Dentro de cada hogar surge un cocinero que con los años se ha convertido en experto. Un maestro de la cocina que atesora las recetas familiares que se han transmitido de generación en generación. Cada familia agradece tener ese experto. Que con amor y dedicación comparte el arte de cocinar la carne. Nuevo Carnic. Patrocinadores oficiales de los expertos de cada familia.